de texto a imagen que buen recurso que tiene adobe firefly lo primero que tienes que hacer es ingresar en esta página luego tienes que registrarte y ahora vamos a dar clic donde dice de texto a imagen aquí hay algunos ejemplos propuestos y ahora simplemente vamos a poner en instrucción unicornio con un arco iris y clic en generar estos primeros resultados nos invitan a ser más creativo sin embargo vamos a cambiar nuestra relación de aspecto en fotografía yo te invito a que coloques cualquiera de estos efectos para que puedas ver lo que hace firefly y ahora clic en generar tetra brutal si aún no te has suscrito a este canal que esperas para hacerlo déjanos un comentario comparte este vídeo